Historias con Pablo Guinocur te definen por dónde anda la política, ¿no? Ahí estamos. ¿Cómo que va marcando el pulso? ¿Quién es este hombre? José Luis Espert, un hombre del liberalismo. Muchas veces se lo emparentó erróneamente con Javier Milley. Están peleados a muerte, así que nunca van a ser socios de nada. Pero es libertario también. Es liberal. Otro día vamos a charlar largo sobre las diferencias entre el libertarismo y el liberalismo, pero me parece que excede al programa. Este hombre liberal está más cerca de Juntos por el Cambio que de Milley, a quien no puede ni ver. Pidió a través de una carta incorporarse a Juntos por el Cambio. Ya lo aceptaron los de la coalición cívica, los radicales, Pichetto y Falta del Pro. Había presentado una plataforma para ser gobernador, para ser candidato. Bueno, parece que esa plataforma te la sacó. Te la sacó y está con la otra mano con la plataforma para ser presidente. Estamos viendo, estamos terminando de definir la estrategia. ¿Por qué? Porque la idea era, esta era la fórmula completa, era López Murphy candidato a presidente. José Luis Spert, candidato a gobernador. Y el marido de Papita, García Moritán, candidato a jefe de gobierno porteño. Esto se cayó porque López Murphy dijo, voy a ser jefe de gobierno. Este hombre se quedó sin con quién colgar la boleta. Y ahora dice, ¿sabe qué? Yo voy como candidato a presidente. Esto no le gustó demasiado a Patricia Bullrich. ¿Por qué? Porque, claro, compiten por el mismo voto. Son los halcones. Ambos le viene bastante bien a Horacio Rodríguez Larreta. O sea, discusión abierta. Hoy, en la reunión de Juntos por el Cambio, de lo que más se habló de, perdón, en la reunión del PRO, de Bullrich, Macri, Larreta, etcétera, lo que más se habló es de cómo se incorporaba a este hombre a Juntos por el Cambio. Una discusión abierta, pero que está, y el hombre. Mirá, esto que estamos, esta foto, ¿sabés de cuándo es? ¿De cuándo? Del debate presidencial. En 2019 había sido candidato. Bien. No le fue demasiado bien. O sea, sería el octavo precandidato a presidente. Uy, ya me perdí. Ya me perdí con la cuenta. Son ocho, son ocho. Con él, no con esperanza. Son ocho los monos. Pasamos a la siguiente. Pasamos a la siguiente story. Mirá esta. Yo, peronista. Ayer estuvo Victoria Tolosa Paz, ministra de Desarrollo Social, Albertista, una persona muy cercana a Alberto Fernández, estuvo en el acto de Cristina Kirchner. Una de las personas que más sorprendió. ¿Por qué? Claro, en el acto de Cristina estuvo el masismo, estuvo el peronismo, los intendentes, estaba toda la liturgia, la cámpora. O sea, de repente apareció ella, que es... ¿La única albertista en el acto? Había algún otro. Había algún otro. Bueno, al lado estaba Trota. ¿Trotta no era albertista? No. ¿No? Era. Ah, pensé que seguía siendo. Ok. Bueno, yo le preguntaron, pero vos no sos... Yo soy peronista. Voy a estar jugando donde el peronismo mande y haciendo lo correcto por el movimiento peronista. Bueno, hicieron las pases, evidentemente. No se llevaban demasiado bien con Cristina Kirchner, pero... Hubo un acercamiento. Sí, a veces no los une el amor, sino el espanto. Y mirá esta última. ¿Te acordás de esta canción? A ver. ¿Te acordás de bien el estallido? Sí, claro. De su guitarra. Mirá, a ver si la podemos escuchar. Si me querés ayudar, votalo a Ricardo Bursi. Viva libertad. ¡Carajo! En el estallido. Digo, hemos visto varios actos o presentaciones en Ciudad de Buenos Aires de Milley donde ponían esa música y apientaban esto. Usa mucho expert. Y apientaban esto. Javier Milley usa la canción Se viene el estallido. No le gustó demasiado esto a los muchachos de la Bursuit. Recordemos que esa canción fue escrita durante el menemismo y el estallido era contra el neoliberalismo que encarnaba el gobierno de Carlos Menem. Y justo la elige Milley. Y justo, viste, la viene a elegir Milley. Uno lee la letra y va perfecto para cualquier gobierno, ¿no? Sí. Pero, bueno, se enojaron los muchachos. Mandaron una carta de documento firmado por Albertito Berenzuela, que es el guitarrista de Bursuit, que le pide que deje de usar esa canción en sus actos. Y dice más. Si usted respeta tanto, señor Milley, o La Libertad Avanza, si usted respeta tanto la propiedad privada, respete mi propiedad privada. Esta canción es mía y no autorizo bajo ningún concepto a que usted la use en su campaña política. Si no entendiste Milley por las buenas, acá tenés la carta de documento. Y recuerda también que esta canción fue escrita en otro contexto y con otra sintonía. Bueno, una mala para Milley, que esta canción le gusta mucho. Ya le había pasado algo parecido con La Renga, ¿te acordás? Sí. Bueno, va a tener que hacer una canción propia, Milley. O buscar otra canción. Me parece que a los artistas de rock del estallido mucho no les gusta. Muy bien. No. Gracias.